Mi nombre es Paulina Aguirre Suárez, he sido designada jueza de la Corte Nacional de Justicia. Soy una judicial de carrera, he ejercido funciones de jueza por más de 18 años. Mi compromiso es servir a la sociedad ecuatoriana desde mi puesto, con absoluta negación y probidad como lo he venido haciendo hasta este momento. Gracias.